Se robaban 80 mil barriles diarios de combustible con el huachicol y desde luego era una red vinculada a los gobiernos. Era un robo legalizado al grado que Hacienda tenía contabilizado el robo del huachicol y lo descontaba de sus cuentas, de sus ingresos y de la disponibilidad de presupuesto. Me consta lo que les estoy diciendo y lo puedo probar. Eso se acabó. Hemos ahorrado 342 mil millones, más que lo que nos costó la refinería de Dos Bocas para producir el 20% de las gasolinas que consume el país. Gobierno de México